Feliz estar nuevamente aquí y que se haya podido realizar nuevamente esta carrera tan hermosa para nosotros, que realmente la disfrutamos muchísimo siempre. Y bueno, bien, ultimando ya los detalles para el domingo, es también una parte atípica la temporada que se hace en noviembre y no en febrero, el agua está un poco más fresca con lo que respecta a en febrero, pero bueno, esperemos que no esté tan fría el domingo y que podamos soportarla de la mejor forma. ¿Cómo te encuentras este fin de temporada del 2022 de lo deportivo para llegar a la Santa Fe Coronda? Bien, bien, estuvimos entrenando para un objetivo en especial que fue los Juegos de Sur, que el objetivo era clasificar para los Panamericanos del año que viene, y bueno, lo pudimos lograr y también obtener la medalla de bronce en los 10 kilómetros. Si bien, bueno, esta es una carrera ultramaratón, son muchos kilómetros, no comparado con lo que nos estábamos preparando, venimos bien, venimos con una preparación en altitud, así que bueno, tratar de disfrutarla y a dar pelea como siempre, obviamente, pero más que nada disfrutarla. El domingo no es alentador el pronóstico, para el nadador es mejor que esté nublado, lógicamente, pero la lluvia, te pregunto, ¿qué puede llegar a generar a la hora del nado? Bien, bien, sí, esperemos que no haya tormenta eléctrica, que bueno, por ahí es lo que complica y duda en la hora de cancelarla o no la carrera. Entonces, la lluvia por lo general capaz que modifique por ahí el tema de la gente, pero nosotros, en fin, con lluvia está lindo nadarlo, pero siempre, bueno, ojalá que sea en un ambiente caluroso, ¿no es cierto?, y que no sea tanta lluvia, ¿no? Siempre hay nervios hasta que, bueno, ingresamos al agua y ahí se termina todo, calculo. Como santafesino, ¿qué significa para vos ser parte de esta edición tan particular? Una alegría enorme, un orgullo, la verdad que me llena de satisfacción en lo personal, porque todo el esfuerzo realizado durante muchos años se puede plasmar en un momento tan lindo. ¿Y los competidores de primer nivel van a estar ahí junto a vos? Sí, sí, vienen chicos de Italia, bueno, de Francia, la verdad que es una alegría muy enorme. Ver que vienen de afuera quiere decir que les dan importancia y eso es relevante.